Hola, buenas noches compañeros. Nuevamente, esta es la tercera parte que vamos a hacer y Miguel Ángel va a mover con la Spirit Boss. Vamos a estar un rato y luego ya empezaremos nosotros con las psicofonías. Bueno, Miguel. Bueno, pues buenas noches a todos. Aquí estamos con esta nueva parte, esta sección que vamos a tener, como hacemos en cada viaje que hacemos. Una sección de Spirit Boss que sabemos que suele funcionar en muchos sitios. Aquí, por cierto, tenemos que comentar una cosa, jamás usemos la Spirit Boss. Va a ser estreno, porque cuando vinimos la última vez lo vinimos con una grabadora y consumimos una gran psicofonía. Desde luego esta casa da mucho respeto, ¿eh? El dama Chuchu ese. Bueno, pues vamos a empezar. Ya hemos pasado un ratito que ha habido muchas energías y es una pasada. Bueno, esto ya está, pues. Donde se ha dado el alba, ¿eh? Bueno, pero no pasa nada. Vamos a empezar, pues. ¿Hay alguien aquí en este momento? Escuchad vosotros que tengo miedo. ¿Estás, estás con nosotros? ¿Estás con nosotros? ¿Estás con nosotros? Miguel. 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 ¿Avaliano? Sí. ¿Miguel Avaliano? ¿Me ha dicho Miguel Avaliano? ¿Cómo me llamo yo? Dime. ¿Cómo me llamo? Dime. ¿Cómo me llamo? Dime. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? Dime. ¿Cómo te llamas tú? Dime. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Tu nombre? Por favor, ¿cómo te llamas? José Luis. ¿Cómo se llama el compañero que está a la derecha mía? Dime. ¿Puedes decir el nombre de alguno de los que estamos aquí? No. 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 ¿Por qué no quieres decir nada? No. 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 ¿Estás enfadado? No. 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 ¿No te gusta que estemos en este cuarto? ¿Te gusta que estemos aquí pues, no? No. 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 Yo tengo que ir. No lo hago. ¿El pector? five, five, six, five, five, six, five, Dime, ¿quieres darnos algún susto? ¿Por qué no pegas un golpe en el armario? Pega un golpe en el armario para saber que estás aquí. Si el dueño de esta casa está aquí, que pegue un golpe en el armario que tengo detrás. Le invito a que pegue un golpe. ¿Por qué? Para saber que estás aquí. Tienes fuerza para hacerlo. Hace mucha ayuda, ¿eh? ¿Te gusta que estemos aquí? ¿Cómo te llamas? Dame tu nombre. ¿Hay mujeres aquí? ¿Cómo te llamas, hija? ¿Eres un hombre o mujer? ¿Eres un hombre o eres una mujer? ¿Eres un hombre o eres una mujer? ¿Cómo te llamas? Más parece que te llamas Juana. ¿Esto es resto? ¿Cómo te llamas? ¿Eres hombre, de verdad? ¿Hola vos? ¿Qué? Danos tu nombre, hombre. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Te gusta que estemos aquí? ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo estás? ¿Nosotros bien? ¿Y tú? ¿Tú cómo estás? ¿Quieres que te ayudemos? Sí. ¿Qué te pasa si vas a ayudar? ¿Qué te pasa si vas a ayudar? ¿Qué te pasa si vas a ayudar? ¿Quieres que estemos aquí? ¿Quieres que no marchemos? ¿Eres el dueño de esta casa? ¿Eres el dueño de esta casa? ¿Por qué te encuentras en esta casa, pues? ¿Te pasó algo? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Sabes que estás muerto? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cómo es tu dimensión? ¿Cómo es tu dimensión? ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Qué te pasa si vas a ayudar? ¿Por qué te ha ido? ¿Por qué te ha ido? ¿Qué te ha ido? ¿Qué te ha ido? ¿Por qué te ha ido? pues una o dos tres psicofonías que las iremos subiendo y eso por favor no lo perdáis el último que hemos subido de lo de la granja de Almudébar porque ahí hemos pasado momentos de verdad me gusta repetirlo porque es que fue una vivencia muy dura y queremos compartirla con vosotros vale nos vemos y hasta la próxima si podemos ya veremos si al final podemos salir o no porque las circunstancias están muy complicadas